Verana nace La boca de esa virgencita Esa guía un picante invierno Se tomó a la luz sus amores No tiene nada que ver Sueña con que su rollo sea Película de amores no a ver No escuches más ni bien Y su luz se oculará Se envolva la nariz Dorme el labio y va otra vez Para ahogar A cada con su amenda Junto con sus postresos Sin tu luz o legión De escuchar a Dios que hace lembrar No tiene nada que ver No tiene nada que ver Se maquilla la piel Para el túnel de amor Con su amada No tiene nada que ver 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 En busca de la luz, la morganza viejancita, que en busca de la luz.